Ante pedidos realizados por la Municipalidad de Encarnación, la entidad binacional Yacinetá procedió a realizar trabajos específicos para la rehabilitación de las playas artificiales de esta ciudad, que se encuentran en etapa final en la playa Moicae, demorado por problemas de orden climático, mientras que las otras dos, San José y San Isidro, ya han culminado. El anuncio fue realizado en una reunión de trabajo entre técnicos de la binacional y autoridades del municipio Encarnaceno. En la oportunidad se han expuesto las documentaciones que confirman que Yacinetá está cumpliendo con el compromiso asumido. Nuestro compromiso es seguir trabajando para cumplir con lo que nosotros nos habíamos comprometido por escrito. Estamos dispuestos a colaborar. Nosotros de ninguna manera vamos a poner, digamos, nuestra posición a aquello que lleve a que de repente se pierda la rehabilitación turística aquí en la ciudad. El presidente de la Junta Municipal, Sebastián Remezoski, al calificar de productiva la reunión, pidió más cuidado en la exposición mediática de temas que se pueden resolver institucionalmente. Seamos más inteligentes y cuidemos la imagen de nuestra ciudad. Trabajemos juntos, se conocen entre todos. Entonces, hablemos, trabajemos. Y si hay mil millones, bueno, pongamos 500, que la ley haga un esfuerzo de 500 y solucionemos problemas y tengamos un lindo verano. Cabe aclarar que la comuna actualmente recibe un importante canon por la explotación de las playas, que también puede ser destinado para los trabajos faltantes.